El Consejo Nacional de Vialidad continúa con trabajos en Ruta Nacional 244 en la localidad de Mollejones de Platanares en Pérez Celedón, donde se construye un canal revestido. El Conavi invierte en estas obras poco más de 14 millones de colones. Se realiza en un horario diurno y con paso regulado desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, siempre que el clima así lo permita. La canalización de aguas en el margen de la vía busca orientar mejor el sistema pluvial, así como proteger la vía al impermeabilizar el terreno confinando la lateral. Estas obras se realizan con hormigón ciclópio, que es la base convencional con grava, arena y agua al 60% y piedras de mayor tamaño al 40%, lo que brinda mayor durabilidad y resistencia. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi encargada de estas obras agradece a los usuarios prestar atención a la señalización presente en el sitio y disminuir la velocidad en el lugar por seguridad de cuadrillas y de ellos mismos.